Deberíamos separarnos. Ahora sí, tengo pruebas, Humbertito. Mendoza. Ese es Ricardo Mendoza. Yo, yo tengo que... Te tengo encinto, Humbertito. ¡Tú! 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 Tiene cero uno. Si usted me vota del colegio, nunca va a saber qué profesora le quiere quitar a su móvil, el profesor Cortés. ¿Qué me votaron del colegio? ¿Juan Guillermo? ¡Hermano! ¡Juan Guillermo, hermano mío! ¡Juan Guillermo! ¡Uy! ¿Qué tal? Perfecto. Estas cosas nunca me pasan. Debe ser por el estrés. Tu estrés... acaba de llegar. Mojame una vez más. Mojame. Es por eso que te dejé sola en la cafetería y salí corriendo. Pero el desgraciado se subió a un taxi y se fue. Humberto, ¿estás seguro de que era el doctor Mendoza? Claro. Ese desgraciado me odia y por eso nos grabó. Por eso yo no puedo seguir aquí. Si el tarado ese le muestra la grabación a Meche, te juro que por primera vez en mi vida, yo en lugar de salvar vidas, voy a acabar con una. No suena muy convincente, ¿no? Pero te juro... te juro que aunque ellos no creen a violencia, este hombre me está llevando a límites que yo no conocía. Y así regresamos a la sala. Pucha, Marce. Vos sí que vivís como un rey. Con el sueldo que tengo, así miserable, lo sé. O sí que tuviste suerte, ¿eh? Siempre. ¡Sí! En cambio yo... Yo, Marce, tuve que irme del país para labrar mi futuro. ¿Y qué conseguí? ¿Qué conseguí? Solo el amor y el favor de mil quinientas mujeres. ¿Pero en lo profesional qué? ¿Qué? Nada. Ya estoy. Solo siendo... No siendo nadie sin oficio ni beneficio. ¡Rosa María, hijita! ¿Eres tú? Sí, soy yo. Esta semana regresé de los Estados Unidos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Cómo están tus papis? Bien, tía. Está muy bien. No me dijiste que tu papá se había muerto. ¡Oh! No digas nada. Mi tía no está muy bien de la cabeza. Y es mejor que no la contradiga, ¿sí? Está tocadita. Tía, mira, él es Rambito. Ay, hijito, qué bien, muchacho. No has cambiado nada. Estás igualito. Pero, ¿por qué está cerrado? Señora, ¿a qué hora abre para dejarle su pedido de cristal? ¿Ah? ¿Por qué regresaste, Juani? Marce. ¿Ah? Marce. Yo regresé. Para demostrarle a papá que yo, que yo también puedo ser un triunfador. Como vos, Marce. ¡Hermanito! Marce. ¿Pero quién está en la casa de esos dos? Me va a llorar. Es un pañuelo. No, no tengo. No importa. Ese gananazo. Pero sí, sí. Parece que sí es. No, 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 no. Mía. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Busco a Marcelo. Patroncito, ¿qué tal? Él es... No me interesa tu vida personal. Vamos al minimarket. Vamos al minimarket. Vamos al minimarket. Oiga, 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 oiga. Así no se trata un empleado, ¿eh? Eh, pero... Él es Juan Guillermo. Es mi hermano mayor. Mucho gusto. ¿Qué tal, encantado? ¿Y ya? Marcelito. ¿No te gustaría ir a trabajar, hijito? ¿Ya ve? Ya ve. Vamos. Ya. Sí. Ya vamos. Encantado. Permiso. No, hermano, pierde. No, 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 pierde. Ya puede. A ver. Qué raro. Qué raro que lo trate así. Si eres un triunfador. La verdad es que yo soy Lord. ¡Au! ¿Por qué me peñizcas? No lo contradigas. Sí. Yo soy Rambito. El goleador, el goleador, el goleador, el goleador. Qué bueno que estén juntos de nuevo. Eso me hace muy feliz. Muy feliz. Ah, mira, qué bien. Bueno, yo ya me voy al carro. Por favor, Lorenzo. Un ratito. No seas maldito, ¿sí? Me van a disculpar, pero el agua se ha ido. Se ha ido. Este Fujimori no hace nada por el país. Mejor hubiera estado Vargas Llosa. ¿Qué pasa? Es imposible que esos dos sean hermanos. ¿Pero? ¿Qué pasó? Artificiales. Papi, no te preocupes que... que yo estoy apuntando todo en la libretita. ¿Verdad? No, no, no. Papá, me botaron del trabajo. No. Sí. Y bueno, ¿tú sabes cómo me pongo? Tuve que romper todo para desahogarme. Pero no te preocupes. Que todo esto... todo esto te lo van a pagar. Hay una responsable y ella te lo va a pagar. porque estoy segura que ella... ella es la culpable de todo esto. ¿La copita? Ya todo está apuntado, papi. Ya, acá te pongo el nombre. Yo estoy caro. Ven. Cada día te has peor. Adriana García. ¿Quién es Adriana García? Adriana García. ¿No es la hija de Rambito? No tuviste nada que ver, ¿no? Papá, tú no entiendes, ¿no? Te estoy diciendo que no... tengo que ver con nada. No. No, no, no. ¿Y por qué siento que me estás mintiendo? Papá, vas a desconfiar de mí ahora. Vas a desconfiar de mí. Por culpa de la rubia antipacta. Eso es. Es culpa de ella. ¿Vas a desconfiar de mí? Mordita, yo te conozco. Se nota que hasta ahorita no te das cuenta quién. y Lorela ahí está mirándose. bonita mañana, bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida. respira, 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 respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa, que se irá, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, suavemente, besarme, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, nanananananan, tanananananan. ¿A quién quiero engañar? Ya me cansé de ser una mamá de casa, quiero un trabajo, quiero otras responsabilidades, pero no en la clínica de Ricardo Mendoza, no, ahí él siempre me acosaba, pero necesito un trabajo, otra cosa, necesito.